Él había purgado una pena con respecto a eso, bueno, fue liberado, se consideró que estaba en riesgo su expareja, la joven Villaruel, la cual, bueno, primeramente se le había otorgado el voto en el tipánico y bueno, después cuando ya había sido juzgado, restituyó el voto y ahora se le volvió a otorgar debido a que el cuello había salido en libertad, había sido juzgado y por supuesto resuelto la liberación del mismo y bueno, se consideró riesgo por algunas amenazas que había efectuado, supuestamente había efectuado el cuello en contra de su pareja. ¿Activó el voto en el tipánico? Activó el voto en el tipánico en reiterada oportunidad y bueno, a raíz de ello, de estas ampliaciones de denuncias, se libró orden de detención justamente por este hecho de lo que es lesiones leves y amenazas y en la tarde de antes de ayer, ayer perdón, se logró la detención ahí en Urtubey Vélez, el cual tenía ya pedido detención, persona de la patria logró la detención y lo puso a disposición nuevamente de la justicia. No, no, salud está bien, psíquicamente evidentemente no debe estar muy bien porque ha pasado momentos muy críticos ya de la primera vez hasta la última ocasión, así que de igual manera está haciendo contenía y dándole solución a lo que es la parte de la justicia para la nueva imputación, en este caso para el cuello. ¿Cuántos días hacía que Cuello había recuperado la libertad? Y hacía aproximadamente 3 días o 4 días, o sea, no mucho, pero de igual manera, bueno, esto es inicio de los mismos tribunales, ¿no es cierto?, que cuando es liberado, bueno, aparentemente, según dicho, ahí habría amenazado nuevamente a la señora Villarreal.